La caverna subterránea de la Monga Explosivos por aquí, curanderos por allá Fantasía y decadencia por el set son el sabor del mes Se besan como dos niñas a la moda Que trepan por tu espalda sin pedir Ya sé que todo se podría acabar Ya sé y que, y que así no odio más Así no amo más Así no limpio más Vacaciones en el más allá Ya sé que todo se podría acabar Ya sé, así, así No me quiero ir Me estoy divirtiendo aquí Puedo ir a navegar en pelota por el mal Con la cara pixelada en las noticias Yoriqueate más Que es un escándalo ¿Cómo te comportas? Un altar te voy a hacer Para final le pondré Presidentes de cualquiera cosa Con esposa rubia Parecen momia Y viven en mi casa Y chupando en mi sangre sin pedir Ya sé que todo se podría acabar Ya sé y que, y que así no odio más Así no amo más Así no limpio más Vacaciones en el más allá Ya sé que todo se podría acabar Así, así Tengo que esperar Que me vengan a buscar No me quiero ir Me estoy divirtiendo aquí No me quiero ir